Música Al monte yo volveré, esperame ya me voy yo Al monte yo volveré, esperame ya me voy yo Yo quiero volver al monte, donde nace mi camino Yo quiero volver al monte, donde nace mi camino Y llegar a mi destino, guiada por el sin sol Al monte yo volveré, esperame ya me voy yo Al monte yo volveré, esperame ya me voy yo El sol en el horizonte, el olor a la guayaba El sol en el horizonte, el olor a la guayaba Era lo que yo anhelaba, por eso me voy pa'l monte Al monte yo volveré, esperame ya me voy yo Al monte yo volveré, esperame ya me voy yo Espérame en el bohío, esperame ya me voy yo Con el camino que te lleva al río, esperame ya me voy yo Deja que te quiegue el sol en el horizonte, esperame ya me voy yo Y sabrás que has llegado al monte, esperame ya me voy yo Escucha el canto del sin sol en el horizonte, esperame ya me voy yo Baila con la palma porque te sale del alma, esperame ya me voy yo Porque el sentimiento de mi son es de maníba, esperame ya me voy yo Ay, vuelvo llegando al monte, esperame ya me voy yo 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 Yo prendo una vela para mi lengua, miro los como a ver que me dan Cuando yo quiero salir a bailar, siempre me protege el lengua Yo llamo a mi lengua, abuquenque, y él me responde abuquenque Viene que viene mi lengua, con su tambor en su agua El lengua, el lengua, el lengua, el lengua, ni como lo pillan, y cuye el este van a la yiqui El lengua, el lengua, el lengua, el lengua, el lengua, a de cupapagua, como un vale o un chae El lengua, el lengua, el lengua, el lengua, el lengua, el lengua, es un santo de verdad El lengua, el lengua, el lengua, el lengua, el lengua, ahora encierra los caminos, el dueño de mi destino El lengua, 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 que viene el lengua El lengua, el lengua, el lengua, el lengua, el lengua, oh, el lengua, oh, allá El Eguá, El Eguá, El Eguá, El Eguá Arriba pa'bajo, pa' atrás es la papa, El Eguacoña El Eguá, El Eguá, El Eguá, El Eguá El Eguá, El Eguá Es un santo de venta, El Eguá El Eguá, El Eguá, El Eguá Llame y responde a tu quenque El Eguá, El Eguá Llegó El Eguá, El Eguá El Eguá, El Eguá El Mico Coropía El Eguá, El Eguá Para su baño mamagueña El Eguá, El Eguá Tabaco, rumba y sabor El Eguá, El Eguá Suena los cueros, presta el tambor El Eguá, El Eguá 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 El Eguá, El Eguá, El Eguá El Eguá, El Eguá, El Eguá, El Eguá Gracias.